Ahora, señor presidente, señor vicepresidente, la mayoría votamos no. Yo me someto, cuando entro al Dakar, me someto a todas las normas y las reglas del Dakar, completamente. No lo soy político, yo solamente le pido, señor presidente, respetemos la constitución, respetemos el 21 de febrero. Solamente eso yo le pido, señor presidente. Nosotros somos el pueblo, y yo, señor presidente, y ustedes, señores lineras, yo los respeto mucho. Yo no voté por ustedes, pero ustedes son mi autoridad y son mis presidentes ahora, y yo me voy a someter a ustedes. Pero, por favor, yo les pido, respetemos la constitución. ¿Qué? Llegan, aprueba. Bien, señoras.